¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShareSpanish y les voy a enseñar cuatro métodos para salir del modo recuperación. Es muy sencillo, el primer método es mediante la reparación estándar de Rayboot. Este es el más recomendado porque nos mantiene la información en nuestro teléfono. Una vez que nosotros conectemos el teléfono a la computadora mediante el cable USB, esperamos a que Rayboot detecte el teléfono conectado y lo debe detectar en el modo recuperación. Entonces, el proceso es muy sencillo porque aquí el sistema de Rayboot nos da una opción para reparar el sistema operativo. Le damos simplemente clic al botón verde para poder iniciar la reparación. Una vez que le demos clic allí, el sistema de Rayboot nos pregunta qué método vamos a utilizar. Aquí vamos a seleccionar la reparación estándar y lo que va a hacer Rayboot es descargar el sistema operativo en caso de no tenerlo y reparar como tal el sistema operativo. Pero mientras repara el sistema operativo, obviamente nos quita el modo recuperación sin ningún problema, sin ningún inconveniente y de esta manera nosotros pues mantenemos también la información. Es importante destacar y resaltar que este proceso puede tardar más o menos dependiendo de la velocidad de la computadora. También es importante tener en cuenta de que lo que vienen siendo los cables que nosotros utilicemos también influyen en el proceso de carga. Lo recomendable es utilizar cables originales de la marca Apple o cables que sean al menos certificados para que el proceso de carga sea más rápido. Otro detalle a tener en cuenta es que la conexión debe ser lo más directa posible, es decir, tener el iPhone conectado mediante el cable y que este cable esté conectado directamente a alguno de los puertos USB del portátil, es decir, sin utilizar accesorios de terceros como multipuertos USB. Pero bueno, eso depende de la decisión de Kaakia. El caso es que una vez de que el proceso de reparación finalice, lo que se va a encargar en este caso Rayboot primero es de reiniciar un par de veces el teléfono. Después de cargar toda la barra, el iPhone se va a reiniciar y una vez que el iPhone se reinicie ya vamos a tener acceso al teléfono. Cuando tengamos acceso al teléfono ya sería cuestión de desbloquearlo para verificar de que efectivamente mantenemos toda la información allí. Y esto es importante tener en cuenta porque mientras hacemos esto ya en el programa de Rayboot nos indica de que el proceso ha finalizado. Si todo ha salido correctamente, en nuestro teléfono vamos a tener nuestras aplicaciones. Ahora tenemos también el segundo método, también con Rayboot, pero es mediante la reparación profunda. Conectamos el teléfono mediante el cable USB y esperamos en este caso a que Rayboot detecte el teléfono, el iPhone en el modo recuperación. Luego le damos clic al botón que dice reparar y seleccionamos la opción de reparación profunda. De igual manera se descarga el sistema operativo en caso de no tenerlo y luego de reparar como tal el sistema simplemente configuramos el teléfono en su totalidad. Colocamos una red Wi-Fi, posteriormente colocamos un nuevo código de seguridad, configuramos o no nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña y después de finalizar toda la configuración vamos a tener acceso nuevamente a nuestro iPhone, a nuestro teléfono, obviamente solucionando el problema del modo recuperación. Lo que sí es importante tener en cuenta es que vamos a perder toda la información y ya podemos recuperarla mediante una copia de seguridad solo en el caso de tenerla. También podemos utilizar el tercer método que es mediante la reparación con iTunes. Conectamos el teléfono a la computadora y esperamos a que aparezca el logo de la computadora para que iTunes lo detecte en el modo recuperación que es el modo que tiene el problema y el inconveniente. Luego ejecutamos el programa de iTunes, en este caso con el teléfono conectado, descargamos el sistema operativo y le damos clic a la opción que dice restaurar. Se va a encargar de restaurar todo el sistema operativo, vamos a perder toda la información pero ya luego lo vamos a poder recuperar mediante una copia de seguridad en caso de tenerla. Ya luego de restaurarlo vamos a configurar nuevamente el teléfono accediendo a una red wifi, colocando un nuevo código de seguridad y también colocando toda la información necesaria, Apple ID, contraseña, absolutamente todo. La idea es volver a tener acceso a nuestro teléfono. Para eso finalizamos toda la configuración y ya una vez que nosotros tengamos acceso a todas las aplicaciones ya podemos pues en este caso utilizar nuestro teléfono y si tenemos la copia pues restaurarla. Para el cuarto método vamos a utilizar la página de iCloud. Aquí seleccionamos el icono de buscar y vamos a colocar nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro teléfono que tiene el modo recuperación. Luego le damos clic en borrar iPhone, vamos a colocar nuevamente Apple ID, contraseña y código de doble factor en caso de tenerlo. Confirmamos la información, le damos en siguiente y borrar nuevamente. El teléfono se va a reiniciar y ya sería cuestión de volverlo a configurar. Red wifi, código de seguridad, nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña, nuestros datos de iCloud en caso de querer configurarlos o no y vamos a configurar absolutamente todo. Y ya luego de tener nuevamente acceso a las aplicaciones, acceso al teléfono, tenemos la alternativa de restaurar una copia de seguridad en caso tal de querer y poder recuperar la información. Así que espero que les haya gustado. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tieneser Spanish. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.